Vosotras, que os guste contonearos al ritmo de saquera, por favor al escenario. ¡Esos remolachetes! Yo... Por favor, Luciano. Un aplauso, por favor. Bueno, voy a hacer entrega a la rubia rabiosa del Trofeo de la Noche. He sido muy malo. Chizurra, me dime cosas guarras. Bueno, yo creo que empezaba más o menos así. Chizurra, chizurra. ¡Chizurra, chizurra! ¡Chizurra, chizurra! ¡Chizurra, chizurra! No estés más detenida. Yo tengo la solución. Yo tengo más y unos amigos. Siento que yo tengo que hacer. ¡Chizurra, chizurra! Cuando te lo vayas más. ¡Chizurra, chizurra! Cuando te lo vayas más. ¡Chizurra, chizurra! ¡Chizurra, chizurra! Yo tengo muchas veces de este año. Es que ya no te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!